¿Qué es el nuevo modelo de marketing y ventas White Hill? Lo revisamos, así que acompañan. Negocios en digital 776. Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarles un lunes más, el lunes 13 de septiembre del 2021. Bueno, hoy estamos en el episodio 776, ya saben. Bien, arrancamos la semana con mucho ñeque y vamos, ya saben, este podcast que hablamos siempre de temas de negocios, de marketing, de ventas, todo lo que nos apasiona. Y este nuevo negocio, ¿qué es? Nuevo modelo, más bien dicho, el White Hill, ¿de qué trata? Bueno, es una evolución, digamos, de cómo se concebía el modelo anterior de Inbound Marketing. Lo vamos a revisar, pero claro, no sin antes invitarles a que a todas aquellas empresas que tengan, que estén en el sector B2B, es decir, negocio con negocio, puedan implementar una estrategia sólida dentro de LinkedIn y para ello nos cuentan con las mentorías junto conmigo para implementar estrategias de generación de negocios, generación de leads de manera constante en LinkedIn. Así que ya saben, cateman.com es las mentorías, habrá más información y si no, contactarnos directamente por las diferentes fuentes que ustedes ya saben, las redes sociales, la web, en fin, el WhatsApp, en fin. Nos encantará saber de ustedes. Bueno, vamos a entrar con este nuevo modelo, el White Hill. Y claro, siempre, bueno, es que es impresionante. El marketing siempre está en constante evolución y no se diga con estos nuevos canales digitales, como se concibe, digamos, este nuevo viaje del futuro cliente, del que se hace cliente. Y claro, esto, digamos que es un concepto que viene de HubSpot, que claro, comenta que el inbox marketing se queda un poco, digamos, corto porque el inbox marketing se conocía como el este embudo, el típico embudo, ¿no? Que estaba el tofu, el mofu y el bofu. Bueno, ¿qué es esto del tofu y el mofu? Bueno, digamos que el tofu funnel, es decir, el tofu, es la parte inicial del funnel, en el cual, pues, el usuario tiene una necesidad y comienza a buscar, puede ser en nuestra marca o en otras marcas, ¿no es cierto?, información para satisfacer aquella necesidad que necesita. Luego, viene a una segunda fase de este embudo, ¿no es cierto?, donde el usuario ha avanzado en esta investigación sobre su necesidad y está considerando, obviamente, varias opciones para satisfacerlas. Entre estas pueden ser las nuestras, ¿no es cierto?, y ya tiene más contacto. Nosotros aquí podemos capturar esta información del cliente con el afán de alimentar nuestra base de datos y, pues, comunicar más nuestra propuesta de valor. Y la última fase, la más chiquita, el bofu, es decir, el bottom of funnel, es decir, la parte de abajo, ¿no es cierto?, es del embudo, el cliente, y, pues, ya estaría listo, ya nos conoce, ya sabe nuestra propuesta de valor, cuál es el papel de nuestra marca y el objetivo es a lanzarle a que vaya a comprar. Si tenemos un e-commerce, pues, que efectivamente ya haga la compra. Si es que hemos hecho bien la estructura, habrá un pixel, habrá de Facebook o de Google para hacerle campañas de remarketing, en fin, con algún descuento, con alguna promoción, y a concretar el tema de la compra, ¿no? Entonces, este embudo, ¿no es cierto?, el tofu, el mofu y el bofu, viene parte desde iniciar con el awareness, es decir, ese dar a conocer la marca a gente completamente desconocida, y este viaje del usuario llega al final a una conversión, que es lo que queremos, que sea nuestro cliente. Pero, según Huffspot, este sistema tiene una serie de carencias, por ejemplo, que es estático, dice, los usuarios recorren este camino, ¿no es cierto?, por el embudo, sin generar este proceso alimentado luego de la venta. Entonces, es estático, según Huffspot. Luego, concibe la venta como el fin de la relación con el cliente, porque, claro, termina, o sea, ya se hace cliente y nos vemos, ya no le atiendo más. Y esto no necesariamente es así. De hecho, cuando un cliente entra como empresa, arranca una nueva experiencia, ¿no es cierto?, para tener una buena relación con este cliente. Y, por último, pues, no tiene en cuenta el boca oreja, o lo que se dice este tema de referidos. Cuando un cliente satisfecho comienza a recomendar nuestros productos o nuestros servicios, ya sea a conocidos o a través de redes sociales compartiendo nuestro contenido. Estas tres características no, digamos, no se toman muy en cuenta porque es una estructura para abajo, es un embudo hacia abajo. Pero ahora, el nuevo modelo, el Wi-Fi, es el, perdón, el Flywheel, ¿no es cierto?, es aquel que nos ayuda a, digamos, verlo de manera redonda. Es un, ya no es un embudo, sino es un círculo. Esto me parece súper interesante. Es un círculo continuo, ¿no es cierto?, donde el eje, el núcleo, es en el que gira, el mismo rebolino, está basado en el cliente. Y, de hecho, vemos que una de las herramientas precisas para hacer esta gestión de clientes es a través de un CRM. Así que, claro, aquí arrancamos con el Flywheel, que es este marketing, ¿no es cierto?, ventas y servicio al cliente, ¿no? Entonces, y todo dentro de, como esquema principal, es el cliente. Ahora, me parece interesante que, claro, además de tener ya una estructura, una estructura más móvil, ¿no es cierto?, donde estos elementos van a ser ya dinámicos, hay, según este Havspot, tres características, que es la velocidad, la fricción y la característica de la propia rueda. La velocidad, y esto me pareció súper interesante. Cuando más impulso se le da a la rueda, o sea, a esta rueda que estamos formando, ¿no es cierto?, para aumentar la velocidad inicial, debemos aplicar más fuerza en las áreas para poner más, para poder tener más impacto, ¿no? Pongámosle ya en la parte física, ¿no? Si quiero hacer rodar a esta rueda, pues tengo que poner mucho impulso para que gire, para que comience a mover, ¿no es cierto? Y aquí, pues, muchos esfuerzos en atraer, en adquirir nuevos clientes, pero también refuerzos en deleitar a los clientes que ya existen, ¿no es cierto?, para que estos obviamente estén conectados con la marca y nos ayuden justamente a ser los promotores. Esto es la parte de velocidad. Ahora, la fricción, y esto a todos los que estudiamos física, pues la fricción de alguna manera detiene o hace que se detenga o se ralentice la velocidad, ¿no es cierto? Y esto son comunes cuando son, digamos, estas interacciones que tenemos con los consumidores. Hay veces que podemos perder clientes o hay por una falta de coordinación, por un mal servicio o porque nos olvidamos ya de los clientes para atender a nuevos. E incluso con procesos de automatización de marketing podremos bajar este nivel de fricción. Ahora, las características propias de la rueda, pues bueno, mientras más pesada la rueda, va a ser más difícil generar esa inercia, ¿no es cierto? Y mientras más velocidad e impactes, ¿qué de esto va de la mano directo con lo que se hablaba en física, no? Mientras más rápida sea la velocidad, menor será la fricción. Es decir, incorporar más clientes satisfechos a la rueda para que estos ayuden justamente a dinamizar este movimiento de la rueda, ¿no? Y pues los clientes también pasarán, mientras mejor estén fidelizados, ¿no es cierto? Será mucho mejor y habrá mejor proceso. O sea, el rendimiento de en sí, de todo esta, ya no este embudo, sino este círculo, este flywheel, ¿no es cierto? Será importante. De hecho, me estaban haciendo una corrección que no es que yo lo dije mal, no es why feel, sino es flywheel, flywheel. Así que mil disculpas al inicio. En todo caso, bueno, les voy a dejar con esta interrogante y quiero lanzar otro podcast hablando sobre cómo medir, ¿no es cierto? Cómo pasar de un funnel de ventas a un flywheel, ¿no es cierto? A través de, pues, varias, que ya les anticipo, que sería, pues, cómo medir este flywheel, cómo deleitar a tus clientes, cómo reducir esta fricción ya, pero de manera más específica. Y, pues, esto lo tenemos planteado para otro episodio del podcast. Espero que haya sido de su agrado. este nuevo modelo muy interesante. Y, pues, nada, es arrancar con todos los éxitos y todas las ganas esta semana. El día de mañana tenemos una valiosa entrevista a un experto en finanzas que nos va a contar sobre lo valioso y algunos tipos muy prácticos de cómo tener una educación financiera en las empresas. Así que con esto nos despedimos. Nos vemos. Chau, chau. 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 ¡Gracias!